Tú me podrás herir, me podrás quitar todo, pero no mi fe Tú me podrás juzgar con palabras que duelan But I will believe Que no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Y no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Y no hay otro lugar donde quiero estar Y en tu presencia quiero habitar Llenarme de tu espíritu, vivir en plenitud Adorarte con amor y con gratitud Hacer de mi vida para ti un altar Y que con tu mano me puedas guiar Quiero estar más cerca de tu corazón Y adorar horas y horas en tu habitación Belir porque falta mucho por hacer Belir aunque no haya nada que comer Belir porque sé que hoy estoy aquí Pero mañana contigo estaré Belir porque no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir porque no hay otro lugar donde yo quiero estar Belir porque no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir porque no hay otro lugar donde yo quiero estar Tú eres mi pan de vida, Cristo es Mesías El mismo que resucitó al tercer día Eres mi roca fuerte, fuente de vida No necesito nada más, tú eres mi alegría Eres santo, tres veces santo Te glorificas en tu pueblo y reinas en lo alto Recibe la gloria, recibe la adoración Jesús, para ti siempre será mi canción Belir porque falta mucho por hacer Belir aunque no haya nada que comer Belir porque sé que hoy estoy aquí Pero mañana contigo estaré Que no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir No hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir Tú me podrás herir Me podrás quitar todo Pero no mi fe Tú me podrás juzgar Con palabras que duelan Más yo creeré Que no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir Que no hay otro lugar donde yo quiero estar Es a los pies de Jesús Belir Señor Jesús, aumenta mi fe Quiero creer Quiero creer cada día más con todo mi corazón en lo que tú me has prometido No importando lo que piensen ni lo que digan de mí Solo me importa lo que tú piensas de mí No importando lo difícil que sea este desierto Sé que lo lograré Si tú vas delante de mí Sí Guíame Guíame Enséñame Sí, Señor Dirígeme Que tu palabra esté día a día en mi corazón Gloria a Dios Esto es Que no me fue mi fe Belir Aumenta mi fe Belir Belir